Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Haas ya ha puesto fecha de estreno para su nuevo monoplaza y bueno, como sabemos la entrada de la marca de bebida energética Rich Energy como patrocinador principal del equipo estadounidense ha incluido la corporación de nuevos colores corporativos a sus bólidos y bueno, el día será el 7 de febrero, es decir, dos días más y bueno, con esto me... y será... y es probable que el equipo Haas revele su nuevo monoplaza justo antes del comienzo a los test invernales en Barcelona y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao